Desde hace un chingo de tiempo quería hacer esto, pero en mi cabeza pasaban cosas como ¡Wey! ¡Nadie iba a decir nada! Siento que ya tengo audiencia, siento que ya tengo Mexicans, así que... Así que voy a agarrar huevos y a ver si esta idea me sale bien ¡Hey! ¿Qué tal mis Mexicans? Aquí de Mexicana Lope estamos aquí en un nuevo video para el motherfucking channel En este caso estamos aquí en un Q&A Así es preguntas y respuestas, así que ya saben de qué va el video Dejen sus preguntas en la parte de comentarios Y en la siguiente semana, aparte de subir un gameplay más malo que tengo planeado desde hace más de dos meses Vamos a subir el Q&A Sé que nadie iba a comentar, pero con que alguien se digne en poner una pregunta Yo la contestaré No, vaya en serio ¡Wey! ¡10 Nikes! Mínimo debe haber 10 preguntas Y los que dieron dislike, pues... Yo que se pongan preguntas como ¿Por qué no vas a chingar a tu madre? ¡Wey! ¡Cuentan! Así que ya saben Mexicans, si les gustó el video De... 30 segundos Pueden dejar su link, a su gran notante, como se ponen el video ¡Suscribirse a este canal! ¡Activar la campanita! ¡Like! ¡Suscríbete a este video! ¡Me da por favor una pesta que esté suculenta, caliente y liste con muchos... Si no eres mexicano ¡Ya lo eres, pibe! ¡Suscríbete a este video! ¡Suscríbete a este video!